Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí estamos jugando con Pamach, Pamagino, como muchos los conocen como el mejor sniping de Call of Duty, vamos gente, vamos allá, el juego empieza el momento, estamos aquí, este es gente de YouTube, este es un nuevo video, vamos a empezar con, Pamagino está en contra mía, aquí está Pamagino, es mi invitado, este es el micrófono muteo ahora mismo, mi gente, pero bueno, si, si, este es el micrófono muteo, pero son parte de él. Vamos a demostrar, vamos a demostrar a Pamach que yo también tengo el micrófono, ¿verdad? No me hagas que tú estás... Qué clase de cabrón, yo estaba a su top, pero yo tenía metros Ay ya, bien cabrón Está demostrando a Pamach que yo también tengo el micrófono No hay otros Los de reduces por brújita ¿Pamach dónde está? que no lo he visto ¡Pamach papi! ¡No te veo! ¡Está por ahí! Leave a Pamach todavía Ya me mata el cabrón de Jan pero la Enzo y no hace parte de él. ¿Yan? ¿Cómo le sientes jugando junto a mi amigo Pamache? Papi, yo me siento normal, caro. Son normales meyes. Yo también me recomiendo. Me acabo de matar Pamache y veo en medio de espalda. Perfecto, perfecto, porque me mato de espalda normal. Si no, no me mata. Hay quien mate para ahí. El mapamache no puede ir conmigo. Y ya me mata otra vez. Bueno, Pamache. ¿Estás jugando bastante bien, papi? La verdad que sí. ¿Qué? No, hablando con Pamache. ¿Qué te dijo? Qué buena, qué buena que... O sea, me lo dije brevemente, pero... Es que mi gente entienda que escucha la voz. Es que... No... O sea, no quiero decir que... Que bueno, que sepan que... Hay gente que no conoce. Aquí vamos a ir haciendo un movimiento exótico juntamente. Pero normal, gente. Eso es normal. Haciendo sus movimientos exóticos. Estoy esperando a que se asome Pamache. Y ahí no se asoma. Porque yo conozco cómo me juega. Yo conozco cómo me juega Pamache. Y pues... Mírala, 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 gente. Mírala, mírala, mírala. Estoy esperando a que se asome Pamache. No se asome todavía. Ahí está Pamache. Ya lo vi. Me estáis parando. Aquí mata Pamache. Un quizco asqueroso. Pamache no puedes... Contra allá de 27. Aquí mata Jan. Aquí mata Pamache otra vez. Este no Pamache. Este no Pamache. Este no Pamache. Lo tengo hoy en spawn trapping. Aquí está, lo partí. Aquí. Me mata Jan. Ya lo. Que... Que baltilla. Ya diez, mién feo. Un cassa Hellscott del 2002. Ya la alas. Ahora, lo voy a decir, un pucco es ahí compadre. Vamos a ver qué es, listo. Mírala. Aquí mi gente, ya tú sabes. Aquí tengo Pamache. Mucha Pamache. Perdón, me equivoqué. Aún bien, Lu. Este para Mac, este es para Mac. Ahí está PAMACH, para menos pegue conmigo literalmente, pero tengo frustrado y hay musiquita. Ahí voy después, PAMACH y no PAMACH. Le diste el no a PAMACH. Mata PAMACH. ¡Ay! Y Jan se lleva en colateral porque me cogió por el culo. No quiero estar aquí porque me va a ser un colateral a mí. Chicos, Jan no me diga que me quitaste el kill conmigo. Acho que creo que sí, PAMACH. Chicos, si me va a salir PAMACH, ahí entran bodicos. Yo espero que no. Pero eso sigue así, si salió, sí. ¡Jan, cabrón! ¡Claro, si me da eso! No, cabrón, porque hiciste eso. Mira ese pendejo como que hay ahí también. Bueno, PAMACH está abajo de mí. Abajo de Jan también, pero nada. PAMACH te amo si estás viendo esto, tranquilo. Ahora no es que aguate, es que podemos ser ingresos. ¿Qué? Hola, en inglés. ¿Esto le mataron a un granada ahí? ¡Ah! Chicos, era Makin este tipo, me tiraron granada, me tiraron de todo. ¿Qué pasa, papi? Acuérdate que sí. Vamos a probar el video. Tiene que ser inglés. No, pero PAMACH va a ver mi video de la nuclear. ¡Jan, tiré espalda! ¡No me haces ternón! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! Se salvaron en el culo, cabrón. ¡Nooo! ¡Nooo! Ah bueno, es que se ven como detrás de tipo 8 Cabrón, es del flash El no, pero se da mal Le tiene rapid fire Y ya dejalo a poner Ah no Si no te doy, cabrón, con nada Tú mato y ya te vas a dar Te vas a hacer, cabrón Ya, bien Aquí estamos jugando junto a Pamaez, pero Pamaez se le tiene una clasecita No vengas, ya no, derrame el killcam Que vi tus intenciones No, papi, no Irma, quédate en tu respawn Papi, ese Franky no falla Ah, que caos está haciendo Eh, 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 eh Pero cabrón, si vamos a hacer este video para Youtube, cabrón De orden Que hijo de puta, este tipo me dio un puñetazo Si, pues era madre, me dispararon de espalda Y Pamaez, yo creo que me robó el killcam Pero aún no es seguro Me dieron Terno Ah, que Pamaez me diro Que Pamaez me diro No, que Pamaez me diro Mera, pero estoy aquí cogiendo bobo Si, no puedo subir vida así Completo, cabrón, se la va a querer que no vaya a ver si lo veo mal ¡Escraece, cabrón! Ese va a ser el killcam, cabrón No, el otro es mejor No, el otro es mejor El otro yo me llevé a seis, cabrón No, papi Ese, ese Ese Que hiciste en la batera 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 Vamos a ver Porque el que el otro yo hice a seis Me llevé a seis, cabrón De que... Iiiiiiii Pero no está masivo Otro es que una granada Que hijo de puta Está masivo partiendo desde el frente No, papi No mata a ninguno más Cabrón Yo no sé El otro va a ser como esta En la batería No sé Que que? Que hace quick con alternator Es bien raro Es casi un muestro Lo que uno hace Es loco literal O sea, un muro casi ni a puta, cabrón Es bien complicado Es bien complicado también Vamos a ver si... Vamos a ver si... ¿Cuál es el killcam? De la partida Ya que dura la meta, eh? No que dura Que otra que dura la meta Y ya está Cabrón Esa mierda Ay, Jan Cabrón Bueno mi gente de YouTube Espero que les haya gustado el video Y la gente si son tan amables Lle en la descripción Para que puedan ir al canal De mi amigo Jan que tuvo conmigo la partida también pues se le agradecería mucho y también si pueden compartir el video con sus amistades en sus redes sociales dejar su like para que me apoyen ya que el YouTube no es algo tan fácil y sencillo como muchos piensan hay que dedicarle tiempo a los videos editándolos, subiéndolos ahora mismo estoy enfermo gente si me escucho raro es porque estoy enfermo muchas gracias por el apoyo porque me han estado apoyando mucho en estos días en esta última semana así que los dejo hasta el próximo video